Primero, comentarles a las compañeras diputadas y diputados que todas las inquietudes que han manifestado, las preguntas que han establecido, como presidente de la comisión, los integrantes, nos comprometemos a dar un seguimiento, a mantener una relación y comunicación con la secretaria, a efecto de que todas las intervenciones pudieran desahogarse también con los compromisos aquí tomados. Y de una manera muy especial, la propuesta que ha hecho la diputada Cristina Torres, sin duda alguna, la reactivación económica es fundamental en nuestro Estado. Así lo vemos, así lo entendemos. Hemos visto los impactos que ha tenido en la economía y en el empleo, sobre todo en el Estado. Hacer un reconocimiento por la labor realizada, sabemos que hoy lo vemos con números, pero si los apoyamos, a veces tomamos y tenemos decisiones y los impactos y lo que se realiza comparativo a otros países. Somos un Estado dentro de la República Mexicana, pero seguramente si nos comparamos con países, sobre todo en la área del Caribe, creo que las acciones que hacemos son mucho más que eso, y eso equivale al decir el enorme trabajo que se viene realizando en la Secretaría. Pero no puedo concluir sin dejar la preocupación seria en el tema de que sabemos que se va reactivando la economía, no debemos de bajar la guardia, seguir insistiendo en estos protocolos y en las medidas. Todos hemos visto y hemos leído de las posibles rebrotes que ya se van dando a nivel mundial, algunos países que van cerrando, que eso nos afectará seguramente en... Son los países productores de turistas, al final de cuentas, ¿no? Nosotros podemos reabrir todo, pero pues si no tenemos los países que nos surten de turistas, por decirlo de alguna manera, pues obviamente tenemos una complicación, y seguir insistiendo mucho en eso, y saber cuál es el panorama, especialmente en materia de cruceros, sobre todo para lo que viene siendo Mahahual y Cozumel, que les viene una afectación económica terrible, que su hotelería o sus vuelos no son... Bueno, en el caso del sur no hay, pero de Mahahual me refiero específico, pero en el caso de Cozumel que son mínimos comparativos a lo que es Cancún, la Riviera Maya, y cómo viene el panorama del tema de cruceros, y si pudieran estarse ya haciendo con el sector empresarial algunas actividades que permitan ir en este plan del 2030, no depender exclusivamente del turismo de cruceros, que ante... Es muy frágil, además los tiempos y circunstancias, pues decae la economía local o siente. Muy bien, justamente pensamos, tuvimos una reunión hace muy poco en Mahahual, y estamos definiendo que debe haber una estrategia hotelera para Mahahual, es decir, no solamente esperar un repunte del... Sino que sea en sí mismo un producto de pernocta hotelera. Sin embargo, no nos ayudó que el aeropuerto de Chetumal estaba todavía muy bajo de operación. Estamos seguros que en los tres vuelos que vamos al 9 de diciembre inicia Aeroméxico, y los dos más, además, diario, tendremos mercado para Mahahual y empezará nuevamente una reactivación. Adicionalmente, tenemos que seguir insistiendo que en turismo, en excursiones de un día o complementarios, podemos hacer, como se está haciendo ahorita, Tulum Bacalar, también se podría hacer Tulum Mahahual. Ahí necesitamos a los operadores que estén operando el tema y obviamente incidir y incitar que funcione. A través del consejo seguramente podemos caminar por allí. En el tema de cruceros, llevamos varias reuniones. En esta misma semana tuvimos reunión con Carnival y tuvimos reunión con Royal Caribbean. Lo que pasa con cruceros, y es muy curioso, es que aunque CDC, su organismo tipo COFEPRIS estadounidense, que es el CDC, ha dispuesto que no hará ninguna prórroga más para que no operen, ellos establecieron de manera unánime todas las empresas de crucero no abrir hasta el primer trimestre del 2021 y cumplir con lo que CDC les pide, que es actuar bajo burbuja. Eso significa que cuando llegue un turista vía crucero, comprará una excursión dentro del barco. Solo puede subirse en la excursión, no puede ir a otro punto que no sea ese. Y en la excursión, y eso es lo que estamos tratando de negociar, no podrá haber otros turistas de otro lugar. Y nosotros eso no podríamos permitirlo porque Chacchoven no podemos cerrarlo solamente para el crucero, porque eso no se debe ni se hace. Pero estamos también tratando de negociar que las excursiones no sean de grupos, de camiones, sino también de vans turísticas de una y siete personas. Entonces, estamos hablando de, sí, bajas en grupo, pero bajas en grupos de dos, ¿no? Y entonces ya puedes decidir a dónde ir. Y eso nos abre el compás enorme de cuánta actividad terrestre se pueda promover. También lo propusimos y nos lo aceptaron. Estamos desarrollando cuáles son la totalidad de excursiones que pedimos que nos acepten. Entonces, convocar a todas las empresas que operan excursiones en Majahual y en Cozumel, en los dos lados es igual, para certificarse, reportar qué tipo de producto, precio, la certificación, y que las empresas tengan estos meses de tiempo para que los vayan a chicar, para que hagan esta revisión e incluirlos dentro de la oferta de excursiones. Eso ampliaría muchísimo las opciones de excursiones y seguimos trabajando en función de la burbuja que ellos están autorizados a operar. Y la tercera cosa es que deberíamos hacer burbuja. De hecho, estamos trabajando para hacer una burbuja en todo el estado, todos los destinos del Caribe mexicano, convertirlos en una burbuja, en el sentido de que todas las empresas estén certificadas, que todos los procesos estén desde el aeropuerto, las entradas de vías terrestres y las marítimas, estén debidamente los filtros establecidos, que podamos tener también muestras, o sea, muestras rápidas, pero ya de antígenos, ya muestras más avanzadas, y que podemos tener una zona donde, además de la confianza que ya se tiene, una certeza de que en la zona, y bueno, cómo generarla, más que con el mayor de los ejemplos, del 8 de junio a la fecha, llevamos un millón y medio de turistas, y cero contagios entre turistas y entre turistas y trabajadores. Ese es el mejor indicador, pero queremos que se sistematice diciendo, así funciona, porque todas están certificadas, porque se mantienen los protocolos de manera estricta. Esto ya lo estamos tramitando a través del área de atención a turista con Alemania, y pensamos obtener esta categoría de burbuja con Alemania, para seguirnos con Reino Unido y con otros países de Europa, que son los que van a tardar más tiempo en llegar. Ese sería, diputado, y muchas gracias. Antonio, maestra, muchas gracias, y le reitero las felicidades a usted y a todo su equipo, que estuvo aquí presente con nosotros.